La diputada Ana Elisa Osorio se mostró en desacuerdo con la Asamblea Nacional por eliminar la elección directa al Parlamento Latinoamericano. Estas fueron sus declaraciones. Bueno, vamos a nuestra primera entrevista. Recordemos que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, miembro del PSUV, explicó que la propuesta de la designación al Parlatino por parte de la Asamblea está basada en el tratado de institucionalización del Parlatino suscrito por Venezuela en 1987, en el que se otorga autoridad a asambleas o congresos de los estados para elegir a sus representantes. Tenemos en línea telefónica a Ana Elisa Osorio, diputada del Parlamento Latinoamericano. Además, en su condición de miembro de esta institución, quisiéramos conocer su lectura que ha traído polémica. Incluso hay reacciones del lado opositor, donde se plantea prácticamente que se escamotea un derecho natural para proceder a la determinación de los miembros del Parlatino. Buenos días. Buenos días. Saludos a todas y a todos. Realmente agradezco esta oportunidad. Ciertamente el tratado de institucionalización habla de que a tanto no se decida ser nombrados votados electos los integrantes del Parlatino, serán delegaciones de las asambleas que lo constituirán. Entonces, nosotros en Venezuela hicimos un paso adelante a través de la constituyente. Con el proceso constituyente se decidió avanzar hacia la elección universal por parte de los venezolanos, de los diputados a la Nación, pero también de los diputados al Parlamento Latinoamericano. De verdad, yo no entiendo cuáles son las razones que la Asamblea Nacional ha tomado para regresar, digamos, un derecho que obtuvimos los venezolanos y las venezolanas. Y como sabemos, es un derecho humano, porque el derecho a elegir forma parte de los derechos humanos. Los derechos humanos siempre son progresivos, nunca regresivos. Y es una ganancia que habíamos obtenido teniendo la posibilidad todas y todos de elegir los diputados del Parlamento Latinoamericano. Ahora, diputada, ¿está usted en desacuerdo con esta propuesta hecha por el presidente de la Asamblea Nacional? Fíjese que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, no hizo mención, ya que no ha recibido la propuesta, pero uno entiende, como así ha sido la aprobación por parte de la bancada oficialista en otras ocasiones, que esta propuesta se materializará en pocos días. ¿Está en acuerdo usted, diputada? Bueno, yo creo que debía haberse hecho una consulta al TSJ, al Tribunal Supremo, porque de verdad es un asunto que se decidió en la Constituyente. Y, digamos, derogar esa decisión, bueno, habría que ver cuán legal es, de verdad. ¿Por qué me preocupa? Yo no sé cuáles son las razones que se han obtenido. No estuve en el país durante las últimas dos semanas. Sin embargo, ya se había empezado esa discusión hacia atrás, y yo creo que realmente no es correcto, desde el punto de vista jurídico, regresar un derecho que habíamos obtenido en el año 2000. Es una conquista de la Quinta República, ni siquiera es una cuestión que se obtuvo, sino fue en la propia Quinta República, en el proceso constituyente, que se obtuvo esa ventaja de elegir los parlamentos al Parlamento de Latinoamérica de manera directa, secreta y universal. Diputada, uno recuerda además declaraciones del propio presidente de la República, Hugo Chávez, y él hacía énfasis en la importancia de la democracia participativa. ¿Apoyar que la Asamblea escoja a los representantes del Parlamento latinoamericano de una forma indirecta lesionaría la democracia participativa? Es un retroceso, definitivamente es un retroceso. Realmente, yo no defiendo mi estatus, porque no tengo ninguna aspiración electa para el Parlamento latinoamericano. Yo pienso que es un derecho de los venezolanos y venezolanas. Y además, es por una parte del legado del presidente Hugo Chávez Fría. El presidente Hugo Chávez Fría defendió a capa y espada la democracia participativa y prerogónica, y elegir los diputados al Parlamento latinoamericano. Es uno de los elementos que se obtuvo justamente en ese proceso constituyente. Diputada Ana Elisa Osorio, ¿usted piensa llevar esta inconformidad, este criterio, que de manera muy democrática, muy madura, está compartiendo con el país en este espacio alguna instancia del Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, ojalá hubiera la oportunidad, lamentablemente. Yo soy miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, y pienso seguir siendo. Yo creo que yo, a pesar de las diferencias que uno puede tener en algunos aspectos, yo defiendo ante todo la posibilidad de ser miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy en día no estoy la Iglesia Nacional, cuestión que acepto totalmente, no tengo que ser miembro de la Iglesia Nacional eternamente, pero como miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela creo que es necesario, y así lo dicen los estatutos, es necesario de verdad avanzar la posibilidad de la crítica y la crítica. Y ojalá se diera el espacio para hacerlo, lamentablemente no tengo el espacio para hacerlo, pero si se da, con mucho gusto lo discutiría en ese espacio. Bueno, diputada, muchísimas gracias por su criterio y nos mantenemos en contacto. Muy amable. Bueno, muy buenos días. Gracias, diputada.